Bueno, Lin, ¿qué tal? Tenías ganas de venir a Segovia, tenías ganas de pisar la cancha al parque del Pedro Delgado. Felicidades y gracias por estar aquí. No habéis podido ganar, pero el partido lo comentaba con Agustín, parecía la final de la Liga. Bueno, primero de todo, las gracias a vosotros, las gracias a todas las instituciones, a Segozala, y a toda la gente que ha venido, porque sin ellos, este no les ha sido el espectáculo que ha sido. Para mí, personalmente, ha sido una experiencia inolvidable, me ha hecho rejuvenecer los viejos tiempos y me emociono. Ha sido maravilloso. Estás rodeado de tu familia, de tus compañeros, pero además, ver el pabellón otra vez lleno, yo me he emocionado, porque llevo siguiendo el fútbol sala desde Maristas, pero hoy ha sido una tarde histórica para Segovia. Para Segovia, para mí, para todos los que nos gusta el fútbol sala, para Segozala, que está haciendo un trabajo increíble. Desde abajo, peldaño a peldaño, subiendo, para todos. Esto es muy bonito, muy sano, muy bueno el deporte, es muy sano y es maravilloso para todos. Me quiero acordar también de Rubén, que junto contigo estáis haciendo un trabajo excelente en el Betis. Sí, la verdad es que Rubén, estoy seguro que le hubiese gustado estar aquí en la pista, donde hemos crecido, nos hemos criado. Ahora está haciendo otras funciones, que lo está haciendo fenomenal y también sé que me hubiese gustado estar aquí. Son muchos años de fútbol sala, pero a nivel personal, ¿qué estás sintiendo en tu etapa en Andalucía? Bueno, lo primero de todo, que me siento muy bien. Lo más importante que tengo ahora mismo en Andalucía es la familia, el Betis, aunque mi familia está aquí lejos, pero mi mujer, mis niños, me está haciendo sentirme fenomenal. Me siento joven, aunque tenga ya una edad, y a seguir peleando por lo que nos gusta, que es nuestra pasión de fútbol sala. Gracias, enhorabuena y gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.